Dice mi gente, déjenme les canto unas canciones favoritas por acá, de su amigo Francisco Lizardo, una canción que no la canto yo, pero me gusta mucho, con el grupo Laberinto que nos manda un cerudote, y esto que dice, que dice, mucha raza le gusta, para toda la paisanada que le guste esta ropa, dice que dice Por las calles de este pueblo me paseo, a ver si veo, por minuto a esa mujer, porque de ella andé el indio enamorado, Y muy triste, porque no la ha vuelto a ver En tus ojos, yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muero por besar De mis brazos, enredándose en mi cuello De mi mente, yo no la puedo arrancar Si esta noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver Con el remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder En tus ojos, en tus ojos, yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muero por besar En tus ojos, enredándose en mi cuello De mi mente, yo no la puedo arrancar Si esta noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Aquí un rolón, El Indio Enamorado Que va a dar una canción que le gusta mucho a mi mamá Y al servidor Pues que mucho placer si estamos Fierro, allá, allá bolsa